Para mí, desde mi experiencia personal, pues la música se divide como en cuatro esferas, a nivel académico, vaya, que sería como la música antigua, la música occidental romántica y siglo XX y clásica y eso, y la improvisación. Y ahí también entra la música contemporánea y la improvisación justamente es, ahí hay una dicotomía entre saber si es improvisación o composición en el momento y que también te da herramientas bastante interesantes para crear, ¿no? Un discurso musical a través de ciertos sonidos que no claramente pueden ser propios, sino utilizar ya sea instrumentos u objetos o mi propia voz. Leía hace unos días que como tal no existe la improvisación, sino que era un recurso de ideas, de aprendizaje que has tenido como a lo largo de tu carrera, ya sea musical o lo que sea que esté desarrollándose la improvisación, pero que era todo eso, como memorias, como tal, o sea, que como tal no hacías en el momento, sino más que aterrizabas como todas estas ideas. ¿Tú qué tanto estás de acuerdo o en desacuerdo de esa idea? Híjole, yo no lo sé, porque sí hay una rama muy grande, pero muy grande, de músicos improvisadores mexicanos, en donde yo justamente luego les preguntaba, ¿no? ¿Cómo se crean como improvisadores? Y ellas y ellos me comentaban que realmente tenían un periodo de estudio en donde se dedicaban a improvisar y que ellos tenían sus propios, o iban creando sus propias herramientas para crear un discurso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que insistiría en la visión de componer en el momento. Claro. O sea, ¿crees que es una composición en el momento? Sí, puede ser. Y también, porque crear improvisación con gente es de una escucha y una comunicación que requiere, yo creo, que es cierta madurez para intentar ver cómo te vas fluyendo con los otros, ¿no? Atreverte, ¿no? Como a hacer ciertas variaciones, porque qué tal si no sale, qué tal si la riegas, qué tal si no era así. Exactamente. Entonces, sí es bastante interesante ese hecho.